El comandante del Distrito 9 del municipio de Zipaquirá, el mayor Fabio Sierra, nos da en esta ocasión el informe de operatividad y también da distintas recomendaciones de seguridad para que usted tenga en cuenta a la hora de ir a los bancos para cuidar a sus hijos y también sus apartamentos. En esta semana se tiene como resultado de los planes, de las actividades de prevención y control, una captura en flagrancia por el delito de violencia entre la familiar. Tenemos una captura significativa que es de un expendedor en un sector de los que ya teníamos información con 24 gramos de bazuco y 90 gramos de marihuana. Al igual tenemos una captura en flagrancia por el delito de falsear en documento. Bueno, durante esta semana se han desarrollado planes con auxiliares, con personal profesional, intervención en la plaza de mercado, en barrios, en colegios, donde tenemos algunas informaciones que nos llevaron a estos resultados. En las residencias especialmente tenemos que tener mucho cuidado en el momento de salir, no dejar las llaves en la puerta, avisar a los vecinos, avisar a un familiar que nos pueda estar prestando cuidado o le pueda estar prestando vigilancia a su casa en el momento que se retire. Si ve objetos, si ve personas, si ve vehículos, algo que sea diferente al entorno, pues que avise la Policía Nacional. De igual manera, en el sector bancario tenemos un servicio permanente de policía que le está brindando la orientación que si sacan sumas de dinero, sea pequeña o sea en grandes cantidades, que por favor nos avisen, nosotros le prestamos el acompañamiento sin ninguna situación diferente, a que nos llamen aquí a la estación, nos llamen al cuadrante y lo alerten para que pueda prestar el servicio. En el terminal de transporte no confiar sus maletas a personas desconocidas, verificar que el tiquete y la ficha que le dan corresponda con la que usted le asignaron a la maleta y pues en el momento de retirar el equipaje que esté muy pendiente que no se la van a cambiar su equipaje o se lo vayan a abortar. Es hacer un llamado tanto a los padres de familia como a los docentes y profesores, rectores, cualquier situación anómala que se puedan presentar, personas extrañas, personas que estén tratando de darle elementos dulces, cualquier golosión a los niños alrededor de los colegios que no sea de los padres o docentes, que por favor nos informen, nos informen con anticipación para nosotros poder proceder ante cualquier situación que se pueda presentar. De igual manera es el acompañamiento permanente a los niños, estar verificando cuáles son sus amigos, por el Facebook, por las redes sociales que de pronto pueden estar siendo objeto de algún delito o de algún acoso sin que de pronto los padres o los mismos docentes se puedan estar dando cuenta. Entonces estar brindando un acompañamiento permanente a los menores. Bueno, para este fin de semana de igual manera vamos a hacer unos planes en la noche sobre control de menores, sobre requisas de establecimientos, sobre embriaguez también en los conductores que transitan aquí en el municipio de Zipaquirá y pues en algunos barrios vamos a hacer unas intervenciones que ya más adelante verán los resultados. Tengo los números de los tres cuadrantes, está el 320-204-7507, que es el cuadrante 1, 312-327-0119, el cuadrante 2, 320-365-9944, el cuadrante 3, y en caso que esos cuadrantes por alguna situación están en alguna atención de casos no le puedan contestar, está el número de la estación 313-452-6468, 313-452-6468. Gracias.